nos embarcamos desde horno pireño para compartir con ustedes otros los lugares más bellos de nuestro país el día de hoy el rincón del viajero en la isla de llanca web venimos ya llegando a la isla de llanca web el puerto desembarcamos y allá está el refugio del viajero vamos a despedirnos de los amigos acá de la serenade y siempre un gusto navegar con ellos chau esto nos vemos más ratito ahí despidan el capitán nos vemos chau chau qué lindo este muelle me encanta nos recibe un día muy 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 bonito salimos casi que con lluvia de horno pireño y miren cómo está el día aquí en la isla de llanca web son varias islas que se ven acá está la isla pelada isla de las cabras hay otra más pequeña ya que no la conozco la vamos a ir a conocer todo esto es parte del viaje que ustedes van a experimentar si vienen a la isla de llanca web a sólo 17 kilómetros de horno pireño se encuentra ubicada la isla de llanca web para llegar puedes embarcarte en la serenade los días lunes y jueves a las 10 30 de la mañana o contactarte directamente con la administración del rincón del viajero para coordinar el embarque a través de una lancha privada del recinto el rincón del viajero está ubicado a orillas del mar por lo que te otorga en todo momento un paisaje francamente conmovedor tres tinajas en una terraza maravillosa hoy están cayendo las gotitas las gotitas y el vapor esta está prendida uy ya están tirando esto nos vamos a meter que rico meterse con lluvia como está hace el día nos recibió un día maravilloso y ahora está comenzando a llover que maravilla tomarte el pisco saguel ahí tomarte el vinito con este paisaje con esta vista en la tinaja es una maravilla ya estoy que me meto al tiro qué hermoso lugar qué linda que pasa tres tinajas con una increíble vista dos saunas acá disponibles dentro del complejo también llevar a mí este rincón del refugio este sector es un verdadero parque los cuatro maravillosos están dos saunas está el paisaje está el lugar está el camino está bien cuidado está increíble una maravilla para mí en toda época del año vamos a la terraza dentro de todas las cosas que tiene el rincón del viajero acá en la isla de yanca hue la gastronomía es de primera nosotros vinimos hoy día y la pati cocino una verdadera muestra gastronómica tenemos ahí la cazuela tenemos acá el pescado frito que es merluza austral tenemos acá carnecitas a la plancha con unas papitas salteadas el pastel de choclo tenemos acá también unos locos con mayo wow y tenemos acá un guiso está buenísimo caché si un guiso de navajuelas con albergida papa y otras verduras para saber lo que yo voy a hacer acá voy a almorzar en esta terraza con esta increíble lista voy a almorzar esta cazuelita y la vamos a probar acá se pasó la cazuela de la pati se pasó la comida la gastronomía de acá de el rincón del viajero voy a almorzar me voy a tomar un cafecito con ese cujen que tiene ahí con ese pastelito en esta increíble terraza bajamos a orillas del mar acá ahí está el refugio y lo que se ve ahí hay un riachuelo acá acá tú puedes también venir a mojarte las patitas a caminar la isla de llancagüe hay un puente que cruza un río ahí que es bien aventurera esa cruzada es bien aventurero pasar ese puente es una experiencia parte de la experiencia turística de venir a llancagüe cruzar ese puente hay también una capilla que es parte de las termas que en algún momento yo me imagino que fue la iglesia la capilla oficial de la de la isla es bien hermosa la isla es una maravilla todo lo que te ofrece la isla este increíble paisaje y todo lo que te ofrece el refugio sigamos recorriendo este maravilloso rincón del sur de chile la isla de llancagüe el rincón del viajero cuenta con 10 habitaciones amplias y hermosas áreas de uso común living comedor televisor espacios recreativos y una sorprendente vista desde todos los rincones de la casa habitaciones del segundo piso una cama matrimonial y una cama individual pero lo mejor la vista guau qué cosa más bella se puede ver desde acá qué belleza qué linda la vista vamos a ver otra habitación también cama matrimonial y cama individual lo mejor que tiene también la vista qué linda miren qué espectacular cómo no te van a dar ganas de quedarte en este lugar sigamos recorriendo lo comienza nuevamente a iluminar un sol radiante tuvimos lluvia tuvimos granizo estuvo nublado se despejó en fin tuvimos las cuatro estaciones del año en un solo día el rincón es maravilloso el alojamiento la gastronomía el entorno que parece un verdadero parque las tinajas que son maravillosas en fin toda la isla una cercanía con las termas de llancagüe cinco minutos más menos caminando por la orilla de la playa son muchas las cosas que puedes hacer acá para llegar a través de la serenade o a través de una lancha rápida que es del rincón te voy a dejar el contacto como se escuchan los pájaros qué lindo todo lo que es todo lo que sientes todo lo que escuchas te voy a dejar el contacto de patricia y la gente de acá de el rincón para que puedas coordinar tu llegada hay espacio para camping tienes que traer tus cosas hay comida hay alojamiento con todo incluido hay diferentes alternativas todas maravillosas desde la isla llancagüe desde el rincón del viajero hemos compartido con ustedes otros de los lugares más bellos de chile nos vemos besos chao